Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Ramón y con este vídeo inauguro, espero que una larga colección de vídeos para contaros sobre películas o lo que vaya surgiendo. Bueno, hoy os voy a hablar sobre esta película, Mejor Otro Día, que es una película británica del director Pascal Chomey. Os voy a poner el tráiler mientras os la cuento. Bueno, pues esta película nos viene a contar la historia de cuatro suicidas que se encuentran, por casualidad, en una rascacielos de Londres que le llaman la Torre de los Suicidas. Entonces se junta la noche vieja, que parece ser que es una de las noches en que más se suicida a la gente. Bueno, hay que abstraerse del tema del suicidio, que aunque sea el centro, el núcleo de la película, pues está tratado de una manera muy superficial y entonces o te abstraes de esa cuestión o no la puedes soportar la película. El suicidio es una cosa muy seria y el chavacanismo con que lo trata la película resulta a veces irritante. El suicidio solo se puede tratar de dos maneras. Desde la manera dramática o desde una comedia totalmente absurda que haga inverosímil lo que se cuenta para poder soportar esa cuestión. Esta película, en cambio, se debate entre la comedia y la tragedia, sin decidirse por un tema o por otro. Los personajes no están demasiado bien construidos y no terminan de conectar bien con el espectador. Hay momentos absolutamente bochornosos, como cuando se van de vacaciones los cuatro suicidas que forman una especie de club, se van de vacaciones a Tenerife. Casualidades de la vida. Y en Tenerife el camarero que les atiende es un tal Ángelo, que habla castellano perfectamente, a pesar de que se desarrolla, ya digo, en las Islas Canarias, este habla castellano de Salamanca. Para Cormo de Desventuras, cuando lees los créditos, resulta que lo que se ve, esos bonitos paisajes que se ven en la película no son Tenerife, que son Mallorca. Con lo cual, arreglamos la cuestión. Solamente alcanza la película a un cierto nivel, al final, cuando el hijo paralítico cerebral del papel que interpreta Tony Collette, pues bueno, sufre un percance y eso la verdad es que a mí me emocionó y llegué hasta a soltar alguna lágrima, aunque bueno, yo soy de lágrima fácil y no resulta demasiado complicado que pase eso. Los personajes, los actores, Pierre Rosnan está como siempre en una especie de estatus superior, en el que no actúa, sino que senta cátedra. Tony Collette, yo la veo un poquito exagerada en su interpretación, un poco sobreactuada. Y el que está mejor de todos los personajes y compone un personaje más creíble es Aaron Paul, el famoso Jesse Pickman de Breaking Bad, que es un chico joven, que es una cara nueva en Hollywood y que yo creo que tiene un brillante porvenir. En fin, una película olvidable y que, bueno, haced lo que queráis, pero yo creo que ni siquiera es para pasar un buen rato. Quería hacer un comentario sobre 8 apellidos vascos. Mira, 8 apellidos vascos ya sabéis que ha sido un fenómeno absolutamente social, el boca a oreja ha funcionado magníficamente y la película ha tenido un éxito arrollador, como no se veía en bastante tiempo. Se ha hablado de que ha sido la película más taquillera de la historia del cine. En taquilla es por ahora la tercera en recaudación. Las dos primeras en recaudación han sido Lo imposible, que recaudó, si no recuerdo mal, 45 millones de euros. Los otros, la película de Alejandro Menávar y tal, que recaudó menos de 30 millones. Estas dos películas son españolas, pero fueron rodadas las dos en inglés. Entonces, efectivamente, 8 apellidos vascos, que va por 27, 28 millones de euros, contando lo que ha recaudado este fin de semana, pues es la película en español, española, que más ha recaudado de momento. Y hablamos de taquilla, que no de espectadores, porque de espectadores sigue siendo, increíblemente, la película esta de los años 70, No desearás al vecino del quinto, la que sigue siendo número uno en espectadores, porque no en taquilla. Claro, en su tiempo la entrada era mucho más barata y actualmente es más fácil recaudar más. Bueno, os veo dentro de un rato, que os voy a seguir contando de películas y cualquier cosa que queráis consultar, ya sabéis que estoy en holasoyramon.com y nada, pues muchas gracias, muchos besos.